San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí como les dije, vamos de plaza en plaza, de mercado en mercado, de tiendita en tiendita nosotros no contamos con un partido político que se gasta los recursos del pueblo y andan rentando, hay estadios llenos de gente pura mentira, eso es pura mentira esto es real, esto es real aquí no hay acarreados, aquí hay gente que se acerca y que viene con su corazón, con su credencial del INE a firmar porque ellos no han podido firmar, porque la aplicación no los deja firmar, porque el INE es todo menos sencilla, la aplicación no es sencilla, apoyo ciudadano la aplicación del INE es todo menos sencilla, pero no importa la gente viene aquí y me dice, quiero firmar deberían de ir los que no pueden firmar, al centro del INE más cercano, a su casa y lleguen con su credencial, quiero firmar y por qué no me dejan firmar, y ahí mismo no te vayas hasta que te levanten la firma ok, Dios los bendiga ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Viva San Luis Potosí! ¡Vivarian Corazón! ¡Eherni, Dios los bendiga! ¡Añeo familia, los quiero mucho! ¡Viva San Luis Potosí! ¡Viva!